Necesito el dinero. Lo sé, por eso acepté que vinieras así tan de repente. Y yo se lo voy a agradecer harto, señor, harto. Pues no tienes nada que agradecer. Además lo hago por mi amiga Josefina, que es una de mis más fieles radioescuchas. ¿Cómo permites que te hable de tú? Las criadas no son iguales que nosotras. Es que desde chiquita ya trabajaba en mi casa. Bueno, eso no importa. Mi papá obliga a los criados que nos hable de usted. A mí me dice niña Lorena. A mí no me importa cómo me llamen. ¿Aceptas que los criados se igualen contigo? Si son buenos, pues no me importa. Buenos o malos, esa mujer es una india. ¿Estás seguro que fue el tal Armando quien planeó todo? Pues sí. Además él vendió las joyas y nos dio la lana. Claro, segurito que le dio casi todo el dinero a la tal Lucrecia. ¿Lucrecia? Sí, es su mujer. Pero a ninguno de los dos vale nada. Si se los metieron al bote porque siempre andan metidos en negocios sucios. ¿Y por qué no lo delataste cuando estuviste preso? Me tenía amenazado. Me dijo que si abría la boca me desaparecía. Pero pues ahora ya no me importa. Buenas tardes, Rosaura. ¿Quieren otra cosa? Gracias, señor, pero tengo que irme. Espero que vayas a merendar con mi hija un día de estos. Sí, señor. Cuando te compré la menina que se baña, que tiene muchos vestidos, ¿me la enseñás? Eh, sí. ¡Rosicela! Adiós, señor. Hasta luego, hija. Hasta mañana, Lorena. ¿Cuánto cuesta el señor? Te juro que no entiendo por qué me odias tan... ¿Por qué no dices mejor? Que no estoy de acuerdo con tu forma de actuar. Si te refieres a lo de Ricardo y yo... Tú desapareciste de su vida de la manera más cruel. Jugaste con sus sentimientos cuando iban a casarse. Pero es que hace años que sucedió eso, Rosaura. Es increíble que no lo puedas olvidar. ¡No! Nunca. Pues, ¿cómo ves? Ricardo ya lo olvidó. Bueno, te felicito. ¿De veras? Es una lástima que mi sobrino no sepa escoger a su compañera, ¿eh? ¿Y qué? ¿Prefieres hacerlo tú por él? Me molesta tu ironía. Tengo que usarla para estar a tu altura, ¿no? Lucrecia, te participo que no tengo tiempo suficiente para gastarlo en esta conversación tan absurda. Lamento que mi sobrino haya decidido casarse contigo, pero no voy a hacer nada para impedirlo. Aunque lo intentaras, creo que perderías el tiempo porque yo soy la mujer que él ama. ¿Y tú lo quieres? ¿O buscas una posición que él solamente puede ofrecerte? Ojalá. De verdad que ojalá y llegue el día en que tú entiendas todo el amor que yo le tengo a Ricardo. Soy una mujer civilizada y cuando esté segura de eso, lo voy a probar. Entre tanto, te pido que no me vengas a visitar porque tengo cosas muy importantes que hacer. Panchita. ¡Panchita! ¿Quieres acompañar a la señora, por favor, a la puerta? Ay, es una pena que no se pueda quedar con todas las cosas que me gustaría hablar con ella. Espero que asistas a la boda porque sería una lástima que no lo hicieras. Ricardo te quiere mucho y le causarías un gran dolor. Aunque a mí, para hacerte sincera, no me interesa. Voy a casar con Ricardo, con tu presencia o sin ella. Buenas tardes, Rosaura. Por acá, por favor. Quiero que cuando regrese el señor encuentre todo muy limpiecito. Yo quería que te divirtieras, mi hija, pero creo que te aburriste mucho, ¿verdad? Si yo tuviera un papá como el señor Ricardo. Mamá, ¿cómo era mi papá? Pues, pues era, era rete guapo, mi hija. ¿Güero como yo? Sí, sí, güerito como tú. Te tenía tus ojos, tu mismito pelo. ¿Y por qué no lo conocí? Pues ya te lo dije, mi hijita. Mira, murió cuando tú todavía ni nacías. Yo quisiera tener un padre como mis compañeras o como la niña Gloria. ¿Pues qué? ¿No te gusta la mamá que tienes? No es eso, mamá. Es que me gustaría tener a mi papá también. Ay, mi hijita. Si los papás se compraran, te regalaría uno aunque tuviera que venderme yo. Voy al cuarto. Mi hija, ¿qué has hecho? Ese coche vale mucho, mucho dinero. Dios mío. Mi amor. Ven. No llores, mi hijita. Pues ya no te preocupes. Mira, vete al cuarto a hacer tu tarea. Yo voy a recoger todito esto. Órale, ya vete. Súbete, mi hija. Cuando llegue el señor y vea que lo rompió, ay, si me la va a regañar. ¿Qué voy a hacer, virgencita? ¿Con qué? ¿Con qué dinero voy a comprar un coche como este? Ay, don Cincela. A ver, gracias. Qué bueno que decidimos venir tú y yo. Tu tía Rosaura le dolía mucho la cabeza. Pero cambia esa cara. ¿Qué vas a hacer si tu papá decidió casarse? Gracias. Yo sé cómo me aguante. No soporto a Rosaura, te lo juro. ¿Y sabes qué? Ella me oye. Ese sentimiento es muy bien correspondido. Ya cálmate, cálmate, mi amor. Bueno, acuérdate que falta muy poco para que esta farsa termine. No dejes que esa vieja arruine nuestros planes. A ver, dame un besito. Dame un besito. No me toques. Mira quién está ahí. Ya cálmate, Marisabel. ¿Qué vas a hacer? Espérate, que llegue el señor y le explicas. No creo que se enoje porque una niña rompió el cochecito. Fue un regalo de no sé qué. El señor lo quería mucho. Ay, qué hora que... Ya, hombre. Felicitas, voy a salir. Si se llama el señor, dile que se me presentó una urgencia. ¿Pues a dónde vas? Pero que enseguidita regreso. Ay, mujer, no te vayas. Ya lo sabrás cuando vuelva. Adiós. Pero no te tardes, Marisabel. Que giren esta orden inmediatamente. ¿Va usted a llamar al ingeniero Mendiola? No, uno quiere echarles el guante a Armando Noguera y a esa mujer. Cuando los tenga en las manos, entonces le daremos la sorpresa al ingeniero Mendiola. ¿Estás segura que quieres hacerlo? Pues no me queda de otra. Yo estoy feliz, Marisabel. ¿Por qué? Cada día quiero más a Antonio. Y él a mí también. Es un buen hombre. Cuando llegó a la capital, no le dijo nadita de mí ni de Rosicela a don Félez. Yo desde que lo vi... Me enamoré. Me enamoré como una loca. Qué bueno, José. Aquí tienes la dirección. Gracias, José. Bueno, nos vemos después. Cuídate. Dios te bendiga. ¿Qué tuvo que vernos esa maldita mocosa engreída? No va a pasar nada, mi amor. Fue una casualidad. Una casualidad que puede arruinar nuestros planes. Te lo he dicho mil veces, Armando. No me toques en público y ahí vas a besarme. ¡Ya está hecho! Gritando no vas a lograr nada. Lo que debes hacer es hablar con Ricardo. Hablar a Acapulco. Dile lo que sea. Dile lo que sea. Bueno, que nos encontramos con su hija. Pero adelante a esa estupida. Ándale, háblale. Sí, ¿verdad? Tú debes ser María Isabel. Sí, señor. Nada de señor. Me llamo Alfredo y todas mis amigas me llaman por mi nombre. Pero, mujer, ¿estás segura que te quieres cortar? Estas trenzas son maravillosas. No está. Dicen que ya abandonó el hotel. ¿Será que me ha regresado? No lo creo. ¿Y si Gloria le dijo? Condenada, monosa. Pero deja que me case. Te aseguro que la voy a hacer entrar en razón a esa mocos infeliz. Tan pronto te cases y le robamos el dinero a Ricardo. Nos vamos a largar de aquí. No creo que tengas tiempo para corregir a su hija. ¿Estás de acuerdo con lo que te voy a pagar? Sí, señor. Necesito el dinero. Lo sé. Por eso acepté que vinieras así tan de repente. Y yo se lo voy a agradecer harto, señor. Harto. Pues no tienes nada que agradecer. Además, lo hago por mi amiga Josefina, que es una de mis más fieles radioescuchas. No tienes nada que agradecer.